Bueno, muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos, que bueno vernos de verdad en esta instalación. Bueno, para un honor, es un honor contar con todos ustedes en esta mañana, la iniciativa se tomó para proveer al museo de su colección de arte y darle a este lugar una nueva, reactivar, darle guía. Entonces para nosotros es muy importante, ¿verdad?, querer darles la bienvenida y decirles que en el futuro, ¿verdad?, con el apoyo de todos ustedes, hacerles de este lugar un lugar donde los niños puedan ir a recrearse, a conocer parte de este lugar. ¿Una visita? Sí, los rapés son los de la edición. ¡Uy, tengo hambre! ¿Quieres preparar? Quiero freírte. ¡Pssst, pssst, pssst, pssst! Pssst, 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 pssst. ¡Aquí, me traje a más! ¡Oce las fotos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Está muy moderno Sí, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.